Vamos a continuar con nuestra limpieza pre-ramadán, como siempre arranco con una lavadora, eso es lo primero que hago por las mañanas Y vamos a preparar el desayuno Cafelito para el señor marido y yo no tomo café porque si no acabo disparata Así que para mí será mi té con leche, además el té es sin teína, lo sé Pero bueno, yo no puedo tomar ese tipo de cosas, así que Ese es mi desayuno con una tostada que lleva huevos revueltos Antes solía tomar las tostadas con mantequilla y mermelada y esa no es una opción así muy nutritiva Así que poco a poco fui haciendo el cambio y ahora este es mi desayuno A veces me apetece más, a veces menos, pero en general este suele ser ahora mi desayuno Y bueno, yo no puedo estar con la limpieza pre-ramadán y todos los preparativos sin contarte Que en mi tienda online puedes conseguir tu kit especial de ramadán O puedes conseguir también el planificador y el menú diario por separado Es decir, cada uno por separado lo puedes comprar así o puedes comprar los dos juntos Si no, pues como te decía, el kit especial de ramadán que tiene algún detallito más Eso te va a ayudar a planificarte cada minuto en el mes de ramadán y así poder aprovecharlo al máximo Desayuno terminado, vamos a quitar los platos del desayuno y nos vamos hoy a limpiar el horno Lo primero que voy a hacer es colocar un recipiente con agua y vinagre o puedes utilizar limón Encendemos el horno y lo vamos a dejar durante media horita Mirad que chulo, es un barco pirata, me ha llamado muchísimo la atención Tiene hasta las velas rotas, me encanta Bueno, pues yo tengo hoy uno de los peque en casa porque está malito Así que interrumpo esto y tengo que irme Y como irse al médico ya es perder toda la mañana porque eso es así Ya me ha pillado el toro para limpiar el horno Así que estoy dándome prisa con la comida, menos mal Que lo que iba a hacer son fideos con almeja Y es súper fácil y rápido Así que estoy a tope con eso y voy a pasar la limpieza del horno a la tarde A veces pasan estas cosas Surge algún imprevisto, tenemos que interrumpir nuestra tarea Y podemos o pasarla a más tarde o hacerla al día siguiente Yo depende de lo que sea, pues una cosa u otra Hoy he decidido que la voy a pasar a la tarde Y mira, la comida ya está lista antes de tener que salir a recoger a los peques del cole Así que bien, reto superado Vale, ahora sí, vamos a la limpieza del horno He vuelto a ponerle media horita el recipiente con agua y vinagre en mi caso Aunque como te decía, puedes utilizar limón Luego hay que esperar que se enfríe un poquito, no vayamos a quemarnos He añadido un poco de lavaplato Y voy a sacar las bandejas y las rejillas Para una de las bandejas y las rejillas va a ser fácil limpiarla Porque está prácticamente limpia y va a salir todo bien Pero esta tiene grasa un poquito incrustada Así que voy a echarle este producto de Mercadona Y lo voy a dejar que actúe mientras limpio el horno Vale, ahora vamos a por el horno Voy a utilizar un estropajo Y la mezcla de agua, vinagre y lavaplato que hemos hecho antes Con esto voy a frotar todo Luego vamos retirando con una valleta Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos ahora a por la puerta del horno Voy a utilizar la misma mezcla de antes Y utilizaré este cepillito Lo compré por probar y lo estoy utilizando muchísimo Porque tiene diferentes cabezales Entonces va bien para pequeños rincones difíciles de llegar y tal Y también para no frotar mucho Por ejemplo ahora para la puerta del horno Pues mira, eso va girando Y no necesitas estar ahí frotando y tal Va muy bien Y no necesitas estar ahí Y no necesitas estar ahí Amén. Amén. Limpiando la parte de fuera de la puerta del horno, me ha caído alguna gotita aquí dentro y no puedo dejarla, así que le voy a dar una pasada rapidita. No hace mucho que desmonte la puerta del horno y la limpie toda y tal, pero bueno, ya que estoy, pues le doy una pasada rapidísima, quito esa gotera que estaba ahí y que me molestaba y listo. Ahora, para estas manchitas que van quedando por aquí, que parece como óxido, bueno, es óxido, vamos a darle con este estropajo de Mercadona. Creo que se llamaba el estropajo mágico, puede ser. Mira que bien salen esas manchitas. Ten cuidado de todas formas, prueba en un rinconcito que no se vea primero, porque puede rayar. Entonces yo ya lo había probado y sé que no me raya esta zona. Ya tenemos el horno bien limpito, que durante el ramadán se utilizaba. Bastante, así que necesitamos tenerlo a punto, porque estaremos haciendo recetas que van a ir en el horno y es habitual que preparemos, pues, panecillo, algún aperitivo, algún picoteo y tal, para lo que vamos a estar dándole bastante caña. Así que ya lo tenemos listo. Mira, la bandeja, le he quitado el producto este de Mercadona. Parece que sale bien la grasa incrustada, pero a ver qué tal, porque alguna zona como que no termino de verlo. Vamos a frotar bien fuerte, porque esto está siendo difícil, y a ver qué tal el resultado. Esto va a estar complicado. Con el estropajo este tampoco sale, que normalmente esto es bastante potente, pero no. Va a ser que no, así que vamos a probar un truquito, a ver qué tal. Así es como yo aprendo los trucos, ¿vale? De cosas que me pasan, lo pruebo, me funciona o no, y entonces lo que me funciona lo voy contando. He echado bastante bicarbonato, voy a echarle vinagre. Y luego le voy a echar agua hirviendo. Y así lo voy a dejar hasta mañana. No pasa nada, tengo paciencia. Hasta mañana se va a quedar ahí, toda la noche, esta mezcla ahí actuando. Voy ahora a repartirlo un poco. No estoy frotando, o sea, no estoy dando el botón del cepillo. Simplemente repartirlo para que esté por todos lados. Y ya está, eso se queda ahí toda la noche. Mañana veremos si funciona o no. Una de las últimas cositas que vamos a hacer en la cocina, por cierto, habría que limpiar también la nevera si no la tienes limpiado de hace poco. En mi caso, hace poco la limpié. Así que no voy a ponerme a fondo con la nevera porque ya está. Pero si no la has hecho, eso sería otra tarea para hacer, ¿vale? Y ya lo último, he retirado el embellecedor de los muebles de la cocina. Y voy a pasar el aspirador a la vez y fregar todo por ahí abajo. Le he cambiado la boquilla a la aspiradora porque hay zonas por las que es difícil de llegar con la otra. Y la verdad es que aquí se acumula suciado un poquito complicadilla también. Porque se va como pegando. Oye, parece que no, pero aquí atrás se acumula también bastante polvo. Así que vamos a darle una pasadita. Lo colocamos de nuevo y oye, hemos limpiado ya la cocina de arriba a abajo. La tenemos impecable para la llegada de ramadán. Y ahora lo último que voy a hacer es pasar la aspiradora y fregar la cocina. Y ya la tendremos lista. Le he cambiado el agua al cubo de la fregona. Y le voy a echar este producto que me encanta de Mercadona. Huele súper bien. Vamos a añadirle un chorrito. Y venga, a fregar que es lo último que nos queda. Y listo, ya tenemos nuestra cocina bien limpita. Te voy a dejar una lista de reproducción con toda la limpieza pre-ramadán completa. Por si quieres ver lo del día 1, 2 y 3. Y éstate atenta porque mañana más. Tendremos ya el último día de limpieza pre-ramadán. Espero que te sea útil. Suscríbete para no perderte ningún vídeo. Y nos veremos. Chao. Chao.